Magola es un nombre de mujer muy popular en Colombia, en cualquiera de las esquinas de una ciudad colombiana. Se puede escuchar su nombre, pero es también un personaje muy simpático de caricatura que narra la vida de una mujer o de mujeres, cualquiera de las mujeres que conocemos. Su creadora recientemente ganó un premio en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, un premio por su obra feminista y además es jurado en la 23 Bienal de Humorismo Gráfico que se celebra en Cuba, siempre en abril cada dos años. Bueno, Nani o Adriana Mosquera es la invitada especial hoy a Cubavisión Internacional. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí contigo. Nani, pudiera decirse que Magola, la flaca narizona de pelo azul, de ojos saltones, de piernas peludas, realmente es una manera de reivindicar a una mujer. A las mujeres, en algún lugar leí también que a tu madre, ¿de qué? ¿Por qué? Bueno, primero que todo es una protesta contra los estereotipos que se manejan en mi Colombia natal, porque allí todo el mundo tiene que ser de figura perfecta, narizoperada, bueno, completamente tuneadas, como decimos allí. Y yo quería hacer un personaje diferente, porque aparte era una de las pocas mujeres que hacía caricatura en ese momento y que actualmente también sigue haciendo caricatura, que somos muy pocas. Cuando yo veía los dibujos de los hombres, todas las mujeres que ellos dibujaban eran, para empezar, personajes secundarios y a su gusto, operadas, pechugonas, con unas piernas infinitas, con la ropa que a ellos les gusta. Y yo decía, ¿y el resto de mujeres? ¿Quién las representa? Entonces decidí crear a Magola, que es completamente diferente, no tiene nariz operada, es plana completamente, tiene las piernas peludas y usa gafas, pero lo más importante es lo que ella piensa y lo que ella opina y lo que ella representa. En la alegoría de mi madre, no porque mi madre sea una mujer así, tan desgreñada como Magola, es por el color del pelo. Yo la pinto con pelo azul, porque mi madre en su juventud tenía el pelo tan oscuro que se le veía azul. Entonces dije, bueno, voy a hacer ahí un guiño en homenaje a mi madre, porque ella todavía vivía. Dice Magola que para defender a las mujeres hay que ser mujer o estar loca. Claro, tú misma has reconocido que Magola no es la misma, que ha cambiado. Sí, lo que pasa es que uno tiene que hablar de lo que sabe. Si te das cuenta, hasta hace muy poco todos los caricaturistas eran hombres y hablaban del ámbito público, de lo político, de la economía. Nadie de esa gente, de esos hombres caricaturistas te van a hablar de la menopausia. Nadie te va a hablar de la regla, nadie te va a hablar de los dolores de parto, nadie te va a hablar de amamantar. Entonces yo considero que sí, que hay que tener conocimiento de lo que se habla y quién mejor que una mujer hablando de mujeres, de todo lo que sufrimos día a día, de todas esas pequeñas cosas, esos micromachismos que el hombre ejerce a veces sin saberlo, pero que nosotras sí percibimos y que nadie más puede reflejar tan bien como otra mujer. ¿Y por qué has dicho que Magola no es la misma, que va cambiando, también va envejeciendo? Sí, lo que pasa que igual que los hombres que siempre han hecho este trabajo gráfico, sus personajes eran estáticos, creaban un personaje, ni no les cambiaban la ropa, se quedaban en una cierta etapa de su vida, como por ejemplo en el tema de Mafalda, que me inspiró muchísimo, pero siempre fue niña, nunca creció. Entonces cuando yo creo a Magola, también quiero reivindicar el derecho de las mujeres a envejecer. Nosotras tenemos derecho a envejecer, a no ser perfectas y divinas y jóvenes toda la vida. Y Magola ha ido cambiando a través del tiempo, su hijo ha crecido, su marido ha perdido el pelo, por ejemplo, y creo que también es divertido reflejar esa parte de la vida. ¿Qué significó para Nani, para la caricaturista, recibir un premio por una obra feminista en un terreno como en México? Bueno, es un logro que a mí todavía me sigue sorprendiendo, porque que en un país como México entiendan mi trabajo, 26 años hablando de estos temas, reivindicando los derechos de las mujeres, riéndome del papel de la mujer y de los hombres en la pareja, en la sociedad, y que sea México el que se dé cuenta, aparte de la Feria Internacional del Libro, la más importante de Latinoamérica, fue un espaldarazo tremendo. Soy la segunda mujer que lo recibe de veintitantos caricaturistas que han sido premiados, y lo más bonito, lo que más me gustó, es que es un premio al sarcasmo femenino por la obra y vida de una persona dedicada a ayudar a las nuevas generaciones a entender las nuevas sociedades. Entonces, mira, se me pone a traer los pelos de punta. Una felicidad enorme. Colaboras con varios medios de prensa en Colombia y en España. Quiere decir que debes tener una mirada siempre alerta a tu tiempo. ¿Tienes temas que prefieres no abordar? ¿Tienes temas preferidos o nada humano te resulta ajeno? Lo que pasa es que yo intento hablar de todos los temas, lo humano, lo divino, lo terrenal, todo. Otra cosa es que seleccione ciertas viñetas para ciertos sitios. Por ejemplo, en Colombia es bastante complicado hablar de religión o del aborto. Es un tema muy candente. Yo he publicado viñetas en El Espectador, en el diario en el que publico todos los días en Colombia, pero a veces incluso cambio los textos, porque quiero que se entienda el mensaje, que no sea ofensivo, que no sea contradictorio, que llegue a la gente, ¿no? Tampoco se trata de incomodar a nadie. Y en España tengo la gran fortuna de que se puede hablar de todo. Entonces, digamos que mi primera tribuna es España, hablo de cualquier tema, y luego voy reconvirtiendo algunos trabajos, dependiendo de donde me los vayan pidiendo, pues digo, tal vez aquí el lenguaje que estoy utilizando no sirve para este país, pero sigo hablando del tema, eso sí. El tema de la migración es uno de los temas que abordas, tal vez desde la experiencia de ser mujer, desde la experiencia también de vivirlo en carne propia. Sí, yo soy inmigrante, claro, yo nací en Colombia, fui inmigrante ilegal en España durante tres años, yo entré como turista y me quedé a vivir porque me encanta España, amo España, España me ha dado todo en la vida. Y claro, tengo una sensibilidad especial porque yo me fui con mi hijo pequeño, tenía tres años en ese momento, inmigré también con mi marido, y no sé por qué, soy una mujer afortunada, pude trabajar, pude hacer muchas cosas, pude ir como escalando en mi vida profesional, económica, y no lo sufrí tanto, pero no descarto ni dejo de un lado el sufrimiento de otras personas. De hecho, en Colombia me pusieron una demanda que duró casi un año, se llama una tutela, casi año y medio en curso, un inmigrante venezolano en Colombia me demandó por una viñeta que se publicó en el diario El Espectador, yo estaba defendiéndolo a él, que es lo más curioso, pero como tú sabes, el lector aporta parte de lo que es la obra de arte, entonces él interpretó otra cosa, me denunció, dijo que yo estaba incitando al odio a la inmigración venezolana, que no era verdad porque yo lo defendía, defendía la migración y el derecho a migrar, y con la sorpresa de que fue a curso y la demanda siguió, y luego pasó a segunda instancia y seguía la demanda porque yo estaba incitando al odio, finalmente cayó en manos de un buen juez y dijo que estamos perdiendo el tiempo aquí, esto no tiene ningún sentido, y se cae la denuncia, pero son temas complejos, temas que a veces sin querer, yo lo hacía con buena intención, porque también puedo ser muy crítica, no, en este momento lo estaba haciendo con buena intención y se malinterpretó y dio lugar a una denuncia, entonces puede surgir de cualquier tema, del aborto, de la religión, de la papa frita, de cualquier cosa. Quiere decir que no solo es dibujar, o sea, hacer bien los trazos, sino también escoger, seleccionar muy bien el texto de cada una de las viñetas, y eso también puede representar una tiranía para el caricaturista, pero has ido también, eso se ha vivido en una transformación. Lo que pasa es que no puedes estar pendiente de que todo el mundo entienda tu mensaje, que todo el mundo lo interprete bien, que a nadie le ofenda, tú tienes que ser consciente de que quieres dar un mensaje, te sientas en tu mesa, dibujas, escribes, haces una especie de guión, yo utilizo muchísimo el sarcasmo, no todo el mundo tiene una cabeza para el sarcasmo, y entonces a veces tardan tiempo en entender lo que yo quiero decir, y bueno, tienes el riesgo de que pueda caer por allá una que otra demanda. Tengo la impresión de que los trazos y el feminismo han sido fe de vida para Nani Mosquera, ¿no? Quería preguntarte cómo lidia con eso la profesora, que está frente a un aula de dibujo, cuando su obra es con una mirada tan aguda y además que expresa descontento, que expresa desencanto en un momento u otro. Yo creo que en torno al feminismo hay muchísima desinformación, todos los seres humanos tenemos que ser feministas, porque se habla de muchas tendencias feministas, que radicales, que no sé qué, que biológicas, pero es que la base fundamental del feminismo es que las mujeres tenemos unos derechos y tenemos derecho a ejercerlos, solamente es eso. Y claro, desde esa mirada yo puedo enseñarle a mis alumnos y explicarles qué es el feminismo, con humor, y decirle, no, es que tú no tienes que tener ni hermana, ni novia, ni mujer para ser feminista. Ser feminista es defender la sociedad en la que tú vives y que hombres y mujeres tengan los mismos derechos. Entonces es muy fácil desde esa perspectiva hablar con humor, con dibujitos, con viñetas e intentar, no es adoctrinar, es explicar y que entiendan que es una ley de vida que las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres. Yo creo que eso es una invitación importante para reflexionar y entonces proponemos ahora mismo una pausa y luego estamos regresando. Cubovisión Internacional, la señal de Cuba para el mundo está disponible en una red satelital que cubre los cinco continentes. Para ello cuenta con una flota de satélites de cobertura mundial unido a una nueva red de transporte para la distribución por Internet, protocolo SRT en cualquier parte del mundo, bajo petición previa de un operador o bien los operadores y usuarios finales pueden acceder a la señal Broadcast Satelital a través de los siguientes operadores satelitales. Nuestra señal está disponible en América a través de los satélites ISPASAT y Amazonas 5. Formamos parte de la oferta de diversos cable operadores de la región. En Europa, nuestro canal puede ser visto a través de los satélites Astra 1M e ISPASAT. Somos distribuidos por varias plataformas de televisión de pago. En África, la señal es distribuida a través del satélite EUTELSAT 36B. Nuestra señal alcanza la zona norte, especialmente la región del Magreb, Angola y Mozambique. Estamos disponibles también en Asia y Oceanía por medio de los satélites AsiaSAT 5 y APSAT 6C. Si desea conocer de Cuba su cultura y su gente, nos puede hallar en la oferta de los distribuidores de televisión de pago de su región o reorientar su señal de acuerdo con nuestros parámetros de distribución satelital. Siga Nuestra Señal por el Mundo. Y seguimos en esta emisión de entrevista en un diálogo con Adriana Mosquera Soto, Nani, quien hoy ha accedido a esta visita a Cuba Visión Internacional. Y bueno, la caricatura se ha movido fundamentalmente en un mundo masculino, en un terreno bien masculino. Sin embargo, en el año 2006 organizaste una exposición itinerante sobre mujeres creadoras y el arte de la caricatura. Yo te preguntaría, ¿valió la pena? ¿Qué gratificaciones trajo ese emprendimiento? Y me imagino que no pocos trabajos. Sí, la caricatura ha sido considerada hasta hace muy poco un oficio masculino, fíjate. Y a mí eso me sorprendió muchísimo porque yo siempre he sido dibujante y me ha gustado comunicar. Y yo pensaba que había muchas mujeres en el mundo de la caricatura opinando y dibujando. En ese año tenía el apoyo de la Feria Internacional del Libro de Bogotá y decidimos hacer una exposición que empezó allí en Bogotá. Y recibimos trabajos de muchos sitios del mundo y dimos a conocer autoras de Macedonia, de China, de Portugal, de sitios donde desconocíamos que había autoras. Gente, mujeres caricaturistas que no necesariamente trabajaban el tema de género. Hacían caricatura personal, hacían política. Entonces, claro que valió la pena. Valió muchísimo la pena. Luego llevamos esa exposición de forma itinerante a diferentes sitios especiales. Feria del Libro en Madrid. Estuvo también en México. Estuvo en Portugal, en Italia. Y se dieron a conocer el trabajo de muchas mujeres muy importantes hoy en día en el mundo de la caricatura. ¿Las principales ganancias? Lo que pasa es que algunas ya estaban arraigadas en su oficio y continuaron siendo muy famosas, muy populares, como es el caso de Maitena, Burundandena de Argentina, Marilena Nardi de Italia. Pero la ganancia fue dar a conocer autoras jóvenes, nuevas, que luego se fueron quedando en diferentes medios regionales. Bueno, una vez participaste ya en la Bienal Internacional de Humorismo Gráfico como jurado. Hoy regresas como jurado de la Bienal Internacional de Humorismo Gráfico. ¿Y por qué repites? Repito por el tema de este año, que es importantísimo. Ser jurado de la Bienal no es fácil. O sea, te invitan porque reconocen tu trabajo y es un honor ser jurado. Y esta vez he tenido el doble honor de que me vuelvan a llamar y digo, claro que sí que yo voy. Además con el tema de vamos a reírnos del machismo. Dije, no puedo faltar, tengo que estar ahí. Se juntaron los planetas y aquí estoy hablando de feminismo. ¿Pero cómo defender, reírse del machismo en serio, como es el tema de la Bienal, y defender al mismo tiempo una cultura de paz, una cultura de la no violencia? Es que no tiene nada que ver el hecho de que nos podamos reír de nosotros mismos. No tiene por qué incitar a la violencia necesariamente. Claro que puede incitar, pero no es un requisito de por sí. Al contrario, yo creo que en la medida de que nosotros como parte de la sociedad nos demos cuenta de que el machismo no sirve para nada, que a lo mejor lo tenemos que cambiar por la masculinidad, defender y reconocer las masculinidades al mismo nivel del feminismo, el feminismo no le quita derechos a nadie. No le quita derechos a los hombres, no somos las mujeres con bigote que vamos odiando a los hombres, que no entendemos la sociedad con hombres. No, eso no es el feminismo. Por eso hay que estudiar tanto sobre el tema y es un momento importante para explicar de qué es lo que estamos hablando. Solamente reivindicamos los derechos de las mujeres, está al mismo nivel de los hombres y eso no tiene por qué generar violencia de ninguna clase. Todo lo contrario, es defender la paz y la equidad entre los géneros. Ahorita hablábamos de la tiranía que puede ejercer un personaje de caricatura. Y entonces yo te preguntaría si Nani y Magola viven en absoluta felicidad o si ellas se reclaman algo entre ellas. No, que un personaje como Magola que fuera perfecta y nunca se equivocara sería aburridísima. Entonces Magola se equivoca mucho, aprende muchísimo, se ríe de sí misma, se ríe de ella en el espejo. Porque vivir en esa tiranía de ser mujeres perfectas, de que todo lo podemos, de que podemos hacer doble jornada laboral, podemos con los hijos y encima somos empresarias, eso es algo que nos estamos echando a la espalda a nosotras mismas las mujeres y eso no es una realidad que se pueda sostener por mucho tiempo. Entonces vuelvo a lo mismo, la convivencia entre hombres y mujeres es fundamental para que esta sociedad funcione de otra manera. Y no es que los hombres pierdan hegemonía y su poder, no. Es que cedan un poco y ayuden, colaboren, sean parte de la casa, ayuden en la crianza, se sientan integrados y parte del hogar que es la célula fundamental de la sociedad. Quiere decir que el mensaje que pudiéramos estar enviando también con este diálogo es que necesariamente el machismo está obsoleto, que el feminismo pudiera ser uno de los caminos, no solo para las mujeres, porque a veces se suele pensar que el feminismo es solo asunto de mujeres. Exactamente, eso es una de las grandes confusiones que hay en esta sociedad actual y es como que el feminismo es un tema de mujeres amargadas, pesadísimas. Y no, resulta que los hombres feministas son los hombres más sexys, para empezar. Y hay también mujeres machistas, muchas hemos sido criadas por mujeres, por abuelas machistas y hemos absorbido eso como una cosa normal y natural. No, hay que construir toda esa forma de ser y empezar a crecer de otra manera, a educar de otra manera con cosas tan básicas y tan sencillas desde el hogar de que el niño de la casa también puede poner los platos, puede lavar y no hay que ponerle ni una corona en la cabeza y decir, es el hombre ideal porque lavó los platos. No, hay que también normalizar esa parte. Nani, ¿regresarías entonces siempre a reír del machismo, pero regresarías siempre a Cuba? Por supuesto. ¿Por qué? Porque Cuba me aporta muchísimo una visión diferente, una sociedad que funciona con otros parámetros, con otras obligaciones como ciudadanos, con otros deberes y derechos como ciudadanos. Una cosa que me parece muy curiosa y que te quería contar, desde la última vez que vine a Cuba hace 11 años, ya lo había pensado, yo nunca he sentido aquí que me trate diferente por ser mujer. Creo que en ese sentido la sociedad está muy avanzada, mucho más que otros países del primer mundo, en donde todavía hay muchísima diferencia entre hombres y mujeres. Yo siempre he sido tratada como un autor más y eso me fascinó desde la primera vez que vine y por eso dije, claro, hay que volver y ahora con este tema más. Y también porque cuando estás en el país sabes realmente cómo funciona, cómo piensa la gente. Y lo que sí me he dado cuenta es que pasa lo mismo que pasa en todo el resto del mundo. Hay que hablar más sobre feminismo. Durante toda tu vida no has cejado en la batalla de ejercer lo que has querido, porque te graduaste de bióloga. Sí. Sin embargo, hoy eres diseñadora textil, realizas caricatura. Pudiera decirse que eres una persona feliz. Y lo intento. Porque siempre defendiste lo que quisiste. Lo intento, la felicidad es un intento, son momentos. Te puedes decir un día, ya soy feliz y soy feliz para siempre. No, son momentos que vas construyendo día a día. Sí, he sido afortunada, he podido hacer lo que he querido. Y estudiar biología, por ejemplo, me sirve para hablar de ecología en mis tiras cómicas, para hablar de contaminación, de sostenibilidad, del campo, con fundamentos. Siempre parto de la base de que hay que hablar de lo que se sabe. Luego llego a España y veo que la industria textil es enorme. Mi madre tenía un taller textil en Colombia. Yo conocía mucho de ese sistema. Había estudiado una parte en Colombia ya. Vengo a España, tengo las posibilidades de estudiar. Entonces digo, bueno, aquí hay un campo en el que yo me puedo desarrollar como dibujante, porque hago estampados textiles. Y me parece que todo es complementario, porque también estar insertada en una empresa textil, que la mayoría de veces en las que he trabajado en esas empresas son de mujeres, también estás absorbiendo la sociedad española, visitas talleres en Marruecos, en la India, en Bangladesh, y ves tantas realidades tan diferentes que lo único que hacen es nutrir mi trabajo. Entonces, es fascinante. A Magola no le interesan esos textiles. ¿Qué es más allá? En realidad no. En realidad no, porque yo creé un personaje que no le importa cómo va vestida. Esa era una de sus bases fundamentales al crearla, de despegarme de la moda. Sin embargo, visualmente sí intento que la viñeta esté construida, que tenga una estética, que sea agradable, que tenga unos colores. Le juego mucho con etapas de mi vida y colores en las viñetas, y cuento historias a través del color. Y de por sí el dibujo pues tiene su diseño, sus características. Pero ella está en otro nivel, sí. O sea, ya Magola es familia, nunca más, me imagino, te separes de ella. No, Magola es parte mía, es mi terapia personal. Me ha ahorrado mucho psiquiatra, mucho psicólogo, y a mucha gente, también me lo han dicho muchas mujeres, muchos hombres que la leen, que les sirve como por ver otro punto de vista que a veces les sorprende, y ya se vuelve parte de mi cotidianeidad. ¿Como otro yo? Sí, un alter ego. Bueno, muchísimas gracias, he disfrutado muchísimo este momento. Yo creo que el mensaje justamente a quienes hoy nos estén escuchando tendrá que ver con que podemos seguir defendiendo desde cada pedacito la paz, el amor, el defender la vida en equidad. Por supuesto. Sí, se nos tilda mucho a las mujeres feministas, que ya te digo que la humanidad es la que tiene que ser feminista, de querer entrar en conflicto permanente todo el tiempo, porque los hombres esto, porque no sé qué. No, lo que queremos es al contrario, que se eliminen ciertos comportamientos para poder vivir todos en paz y crecer de una manera igualitaria. Muchísimas gracias. Entonces nosotros nos despedimos hasta otra emisión de entrevista. Gracias. 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 Gracias.